Y bueno, es el siguiente, Pedro Costa Morata, nacido en Águilas, Lucia, en diciembre de 1947 y se educó en los internados de huérfanos de ferroviarios de Renfe, en Águila y León. Estudió ingeniero técnico de telecomunicación en 1970 y se licenció en ciencias políticas y sociología en 1976, siendo doctor en 2005. Así como en periodismo en 1980, todo ello en Madrid. Decidido a combatir los proyectos nucleares en España, empezando por el Cabo Cope en Águilas en 1974, abandonó su carrera de ingeniero y optó por dedicar su vida a la lucha ecologista, antinuclear en primer lugar, y a la defensa del litoral a continuación. Así, fundó el Grupo Ecologista Mediterráneo, el GEN, de defensa del litoral de Muncia y Almería, siendo su primer presidente entre 1977 y 1981. También fue fundador y primer presidente del Centro de Estudios Socioecológicos de Madrid, entre 1978 y 1981. Fue director general del Medio Ambiente en el Gobierno Nacional de Castilla-La Mancha, entre 1981 y 1982. Asesor de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado Español, entre 1984 y 1986. Asesor del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para Asuntos del Plan de Acción del Mediterráneo, 1986 y 1989. Fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, entre 1986 y 1994, con misiones en Siria y Uruguay. En los años 1970 fue colaborador periodístico en Ciudadano, Doblón, Triunfo y Cuadernos para el Diario, y redactor en Diario Económico. Fue editor y director de Actualidad Árabe y Cuadernos de Ecología. Ha dirigido la revista Antena de Telecomunicación, Actualidad Árabe y Cuadernos de Ecología. Ejerció como consultor ambiental para estudios y proyectos urbanísticos, de ordenación y protección del territorio y del militoral, energéticos y económicos, con unos 40 trabajos en total. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 2002 y 2015, en la Universidad Pontificia de Salamanca, entre 2002 y 2011, y en las universidades guatemaltecas de San Carlos y Rafael Landívar, entre 2008 y 2019. Es autor de una veintena de libros publicados entre 1976, Nuclearizar España, y 2023, Rusia es culpable, cinismo, histeria y hegemonismo en la rusofobia de Occidente. Al publicar este libro, Rusia es culpable, cinismo, histeria y hegemonismo en la rusofobia de Occidente, Pedro nos recuerda su vocación latente para la política y las relaciones internacionales, que incluso como ecologista ha llegado a practicar y disfrutar, como de este currículum se desprende. Pero que ha querido retomar decididamente con motivo de la crisis ruso-ucraniana y la historia post-soviética, alarmado e indignado, nos dice, por la homogeneidad y tendenciosidad de la información y las actitudes políticas que vienen teniendo lugar en relación con esta guerra y con la reciente historia de Rusia, una vez disuelta la Unión Soviética y desaparecido el régimen comunista. Este libro se ha redactado y se declara contra la corriente imperante, a la que se cinge en medio mundo, basada en la presión y la malevocencia de los Estados Unidos y la OTAN hacia la Unión Soviética en descomposición primero y la Rusia que la sucedió. Después, con la flagrante violación de las promesas hechas y del derecho internacional, acosando y provocando a Rusia en sus fronteras europeas. Pero hace especial mención al gobierno Lacayo de Madrid, al que considera, por su posición ante esta crisis, PNL, irresponsable y necio. Bueno, pues muchas gracias, Ginés, muchas gracias por estar aquí y entonces, efectivamente, tengo que estar justificando por qué un ecologista de recorrido tan largo, que pronto, ahora en diciembre, hará 50 años que empecé con el supernuclear, pues se mete en estos temas. Pero yo recuerdo, quiero recordar a la gente que me lo pregunta, que todavía yo estaba estudiado ingeniería de telecomunicación cuando me sentí interesado por la política internacional y no había acabado la carrera de técnicas, porque ya me metí en la facultad de políticas como alumno libre. Y cuando abandoné la ingeniería, en el 74, ese curso, en el 75, ya lo dediqué a acabar la carrera, que es el quinto, de políticas. Y bueno, eso quedó ahí, porque tuve que sobrevivir de forma un tanto desesperada esos años, cosa que hice escribiendo, escribiendo y escribiendo, sin parar. Pero siempre que he podido, me he inclinado por las relaciones internacionales, por ejemplo, cuando me encargaron en el ministerio la representación del ministerio en las reuniones, en la plantación del Mediterráneo, que era cada dos o tres meses en Atenas, en los dos comités que funcionaban, el socioeconómico, el científico-técnico, luego las misiones que me encargaron en la costa Siria, en la Nismo, en Turquía, en el cantado Túnel, y luego más tarde en Uruguay, en Montevideo. Y luego, luego no, antes, yo edité un boletín que se llamaba Actualidad Árabe, Política y Económica, lo que me permitió conectarme con todos los diplomáticos de Madrid, que me invitaron a recorrer casi todos los países árabes mediterráneos, en fin. Y cuando han empezado a empeanar los acontecimientos en Europa, en relación con Rusia y la OTAN, pues me he puesto otra vez a escribir en la prensa, a partir de 2008, retomé mi interés, y ya el año pasado, cuando se inició la guerra, pues me encabroné de ver hasta qué punto se estaba malinterpretando, bueno, siempre malévolamente, el problema de Rusia y de su relación con la OTAN. Entonces, lo que yo he escrito aquí, lo que quiero que sepáis que era lo que pretendía, y lo que al final está ahí contenido, pues es este resumen que os voy a ver para que os dé material y podamos ahora discutir sobre todo esto. En primer lugar, este es un trabajo que ha cometido por la indignación y estupefacción que me ha producido la uniformidad informativa, descarada y manipuladora, a la que se viene entregando la mayor parte dos medios de comunicación en relación con la crisis y la guerra ruso-ucranianas, prácticamente desde 2004, porque el asunto viene atrás. Dos, masacres y crímenes de guerra, entre comillas, que hacen gran escándalo, pero que se diluyen después cuando alguien dice que se están investigando. Al final no se llega a ninguna conclusión. Es decir, están manipulados casi todos. Este desastre, bueno, pues han atacado a no sé cuántos ciudadanos que estaban en una estación de tren o tal, bueno. Lo que afecta en sentido contrario a los crímenes o actos de terrorismo de los países occidentales, por ejemplo, cuando han volado en absoluto este Nord Streamtons, que se crea una comisión de investigación y esa comisión de investigación se muere de pena y no dice nada. No se ha llegado a ninguna conclusión, pero sí se ha sabido lo que sucedió. Pero eso lo ha tenido que contar un periodista norteamericano muy prestigioso, al que nadie le critica o le contesta sus investigaciones. Tres, en él pretendo, esencialmente, explicar el marco geopolítico o geoestratégico, en el que hay que situar la crisis y la guerra ruso-ucranianas, que en realidad se generan a partir de la desaparición de la URSS, es decir, 1991. No es, por tanto, un tratado sobre el derecho de la guerra, aunque existe ese derecho, o la moral internacional, ni mucho menos sobre la moral de los dirigentes mundiales, que eso es un asunto tan delicado que más barren o no meterse, es decir, es que Putin es mala persona, es que Biden es un rejete agradable, más barren o no tocar esto, porque generalmente nos equivocamos. Aunque me permita opinar sobre la marcha acerca de diversos extremos, digamos, éticos, pero que no son sustanciales en el libro. Cuatro, esto es claramente una denuncia del empeño de los Estados Unidos de América a impedir, en impedir que la Rusia actual adquiera la relevancia mundial que tuvo su ascensora, la Unión Soviética. Cinco, en estas páginas contemos específicamente la instrumentalización de la OTAN como elemento agresivo y amenazante que tras dirigirse a otros objetivos dictados a su propósito, hostiliza y provoca ahora a Rusia. Esto sucede cuando, según la lógica político internacional, la OTAN deberá haberse disuelto tras la desaparición de la URSS, la unista que era su enemiga. Y, en consecuencia, desaparición también de la alianza militar, por ella, por la URSS conducida, que era el Pacto de Barcelona. Y tras haber anunciado y prometido en los Estados Unidos que la alianza atlántica no se extendería ni una pulgada hacia el este, tantas veces prometido por Bush, Padra, por Clinton, por el canciller Korn y todos aquellos. Lo que no solo lo cumplieron, sino que reconvirtieron en una etapa extraordinariamente agresiva de su historia, lanzándose contra Rusia por todo su costal, de Estonia hasta Turquía. La debilidad de Rusia, sexto, la debilidad de Rusia, su reconversión al capitalismo con gran alborozo occidental y la demostración de buena voluntad de recuperación por parte de Gorbachev, Yeltsin y Putin hasta 2008, donde dijo, hasta aquí hemos llegado, en 2008, fueron contestados con una agresividad indisimulada y el cerco político, mediático y militar en sus flancos del grupo oriental. Rusia considera, y no tiene dificultad en demostrarlo, que una vez más Occidente la ha traicionado. Una vez más, llevado de toda la historia, del siglo XVI, Occidente, por motivos que tienen implicación, porque no son justos, pues se ha propuesto e incordial a la Rusia zarista primero, a la Unión Soviética después y ahora a la Rusia igual. Siete, también condena en consecuencia la implicación miserable de la Unión Europea que aporta a su agilatada e histórica rusofobia a esta crisis, en lugar de mantener las fecundas relaciones económicas energéticas iniciadas y desarrolladas en los últimos años. Su respuesta a esta crisis ha sido la contraria. Apremiada por los Estados Unidos, la Unión Europea responde como la calla sin dignidad a las exigencias norteamericanas, dejándose envolver en una crisis cuyas posibles consecuencias parece no querer evaluar. Ocho, denuncio y advierto sobre el extraordinario impulso militarista que viene creciendo en Alemania desde su reunificación y sobre todo desde que un gobierno tripartito con aparente dominio de la izquierda en el que yo llamo degenerados, ecologistas degenerados o partido de los verdes no tienen nada de ecologista desde hace tiempo se entrega a Estados Unidos a la rusofobia y quizá más importante todavía a su obsesión histórica Alemania su obsesión histórica por apoderarse de Ucrania y del espacio suroriental ruso regiones del Cáucaso incluídas con el petróleo del Cáspio. Ante nuestros ojos y conciencias resurgen los términos que tantas veces han espantado a Europa de primero el Lebensraum el impulso vital a Alemania no exige siempre expansionarse porque tiene mucha población y poco recurso y porque creen que Europa tiene que estar a sus pies. El drag en la marcha hacia el este siempre hacia los países eslabos fundamentalmente mucho más débiles porque se ha expansión de durante siglos y la consideración como un termenso subhumanos que tradicionalmente dispensa a los en la rusa y ucranianos sobre el mundo. 9. Señal el triste papel desempeñado por una Ucrania sacrificada por sus élites por ese Zelensky que es un memo y un cretino que está llevando su país al desastre ultranacionalista ultraderechista y con bien visibles ribetes filonazas un país abocado a la autodestrucción por empeñarse en masculinizar a Rusia y a la minoría rusa rusófonas rusófobas rusófonas o rusófilas que hablan ruso o que quieren estar con Rusia y bien y me sublevo por el papel y la actitud de España en el gobierno de Pedro Sánchez con sus ministros Pelénez José Manuel Álvarez que definitivamente es tonto y Margarita Robles ministra de defensa que sin duda no iba a clase cuando le tocaba derecho internacional nada en la facultad porque no tiene ningún teoría de derecho internacional a juzgar por su comportamiento y si la tiene pues se lo cae de modo que es una yo la llamo ministra sargento que lo hace son un panel sin dejar de lado para Pascua y el rigor de tantos el patético papel itinerante de un tal borrer Jacobino socialista que fue deberido en la calle en jefe del americanismo vulgar de siempre una España oficial que no dudo en calificar de agresiva ridículo e irresponsable en esta crisis y en este escenario esto es lo que yo explico en el libro de la historia que es aquí y tal así que creo que me quedaba corto también así que pasamos a yo supongo efectivamente afectado influido por esa cantidad de cosas que se nos dice de que no se tiene el perverso de que Rusia tiene que correrse el mundo y que la OTAN es maravillosa y que lo que hace es salvar al mundo extender los gobiernos occidentales y los Estados Unidos pues los salvadores aquellos del séptimo de caballería decidían cuando eran necesarios que luego resultó que eran necesarios para aniquilar a los indios es decir como un un regimiento de genocidas pero el caso es que eso es lo que hemos mamado desde siempre decía ayer estuve en Olula recordaba ya recuerdo en el cine en Águila desde pequeño lo que estábamos en el general arriba era el gallinero que llegaba ese tipo de caballería con John Wayne y tal para aniquilar los últimos indios que estaban acosando a la caravana no sé qué y hacíamos así pateábamos de gusto y así nos hemos criado mi generación y la vuestra así que después resulta muy ingrato y no es fácil así que es el tiempo rehacer esas idea y ese concepto que tenemos de la política internacional que en definitiva esta guerra es un problema de hegemonismo de hegemonismo Estados Unidos ha sido una potencia única incontestada en 1991 cuando se anunció la Unión Soviética y quiere seguirse entonces no le viene nada bien y está dispuesto a frenarlo que la Rusia de ahora se haya ido recuperando después de la tremenda crisis que sufrió cuando se deshizo la Unión Soviética perdiendo 100 millones de habitantes la mitad del PIB la esperanza de vida bajo 10 años esos años desastrosos que a partir del año 91 y que más o menos en el 2006 o 2007 pues se empezó a recuperar por las cifras digamos de antes de la Jesucristo bueno pues como digo os invito a hablar de esto y a discutir a mí si voy a empezar yo a mí lo que me ha resultado interesante yo traía dos posibles inicios o presentaciones porque no sabía muy bien por dónde iba a tirar el libro pero vamos a ver el título si es muy claro no sé cómo en el libro explico que es Rusia es culpable pues que era lo que gritaban los voluntarios de la División Azul que le echábamos a culpa en el año 41 la culpa Rusia pues porque había ayudado a la República era culpable de qué si éramos los impulsores nosotros con el ejército nazi bueno luego esto se me había repetido cuando la Unión Soviética cuando nos dijeron que debía estar en la otra porque la Unión Soviética era muy mal Rusia es culpable la Unión Soviética es culpable y ahora Rusia es culpable pero por qué si no tenemos ningún conflicto con Rusia y estamos en guerra con él no tenemos ningún conflicto ningún contencioso ni económico ni territorial pues estamos en guerra y eso es lo que hay que decir entonces el subtítulo es cinismo historio histeria y hegemonismo en la rusofobia occidente en la rusofobia que es una actitud y casi casi una teoría o una doctrina que secularmente que secularmente maneja como se relaciona con Rusia y por qué crees que existe esta actitud especialmente de la OTAN supongo que me imagino tu respuesta de ese patrón en el que se intenta eliminar la otredad quiero decir por ejemplo si nos vamos a otros periodos de la historia nunca ha habido bueno no lo sé no me atrevo a ser tan categórico pero o sea por ejemplo el historiador Herodoto cuando se de Grecia se las polímpicas se defendieron de los persas pues fue el primero en empaparse de esa cultura persa ¿no? incluso los tragediógrafos griegos es decir no veían en el otro ese enemigo y esa esquizofrenia como como parece que es la que está imperando en occidente contra Rusia ¿por qué crees que con el nacimiento de la OTAN con esta política de bloques han llevado a confundir sobre todo a los imperios con el pueblo? ¿por qué tú cuando te refieres a Rusia aquí te refiero a ver no hay que olvidar que Rusia no deja de ser un imperio también ¿tú por dónde tiras más? ¿por ver esta rusofobia hacia el pueblo ruso o directamente hacia el bloque? esa es mi pregunta bueno acabo de leer un libro de un tamo jurista francés que se llama Chargaine que dice ya Herodoto cuando en sus historias describe el mundo conocido cuando alude a los escitas que son los antemesores los rusos es decir esos pueblos al norte del mar negro pero claro Herodoto siglo IV o XX ya dice bueno y ahí están unos bárbaros en el bloque eso no le merece la atención quizá porque estaban demasiado lejos de sus movimientos pero este autor el Chargaine te digo ya dice esto es muy antiguo el mundo nuestro occidental y interráneo clásico ha contemplado esos pueblos del oriente incluyendo el norte del mar negro y los persas y tal como bárbaro como otra gente otra gente que vale menos que nosotros entonces lo que hacemos en esta en la actualidad con Rusia es continuamente tacharla de país orientada pero orientada en sentido priorativo porque occidente somos nosotros entonces nosotros son oriente pero claro lo bueno es ser de occidente o oriente no tiene nadie fría y son pues eso los rusos son unos bárbaros son herederos de los tártaros son boles son salvajes y tal eso más o menos es de lo que se nos habla en la en la columna en la crítica en los en todos los periódicos y no digamos en los debates de la televisión en que no hay nunca ninguna opinión que rumba con esa visión entonces o sea la cosa viene así de vez pero tú planteas algo que es mucho más sustancial y que yo aquí aludo de pasada porque merece un tratamiento mucho más tengo que decir que cuando yo me he puesto a escribir esto a la leche cuando empezó la guerra y tal aprovechando lo que tenía porque salía un texto muy muy gordo de diez capítulos uno de ellos el que tenía especial interés que era sobre los valores y eso me tenía que dejar porque no me cabía y otros cuatro capítulos he aprovechado lo que necesitaba para dar coherencia a los temas fundamentales que son los que están aquí pero lo he dejado para más reflexión y para escribirlo en otra ocasión los valores occidentales cuando viene Biden a Europa a pasearse como emperador y a procurar no tropezarse porque está hecho una pena y quiere lo propio de lo del presidente el mundo está loco loco o el propio Pedro Sánchez o el canciller de Schoch que dice no los valores orientales porque los rusos son ignoran nuestros valores de democracia ambiental y de comercio y los valores occidentales vamos a ver valores occidentales en relación a los occidentales es decir los nuestros son superiores mejores tanto que hay que exportarlos no solo exportarlos sino imponerlos que es lo que hace occidente en el siglo XXVI imponer o desde antes valores occidentales empiezan los descubrimientos geográficos del XXVI empezamos a crear colonia a saquear todo lo que los recursos y a traerlo y a esquivar poblaciones y a hacer de genocida Portugal I España después España se la 18 ya no hasta el siglo XVIII no directos por la guerra sino a consecuencia de tantas cosas y luego los británicos si veis el antiguo imperio británico es que no hay blancos es que el mar en Canadá Australia y Nueva Zelanda han aniquilado a todos los indígenas han quedado un agrupito no es el caso España que tenemos mestizada América entera hubo vestidos distintos no sé si se puede decir así pero los imperios han sido así o las masacres de los franceses o las masacres de los abandeses en Indonesia o tal masacre genocidios el occidente se identifica con el judeo-cristianismo inevitablemente tenemos que hablar un poco del conflicto del judeo-cristianismo pero alguna religión tiene en su haber más crímenes que el cristianismo con su eliminación de derechos del de el siglo I más o menos como el siglo IV cuando vea la iglesia cristiana los cristianos se apodera en el siglo I a partir de ahí todos los que no comunican por la doctrina oficial del Rona son dereces y hay que eliminar no hay ninguna religión pero eso ha llegado hasta ahora mismo hay conflictos todavía religiosos en África donde los malos son los mundial no sé qué por ejemplo en la República Centroafricana de modo que que si no hacemos autocrítica de nuestra cultura del occidente pues no vamos a entender nunca nada entonces hay que ojo con los valores ocidentales porque ¿qué pasa? nosotros no tienen valores el mundo chino el mundo indio el islam pero bueno ¿qué pasa? hasta qué punto estamos tan creídos y tan ignorantes de nuestra propia historia puede ser doloroso poder sacar nuevos colores el enumerar los genocidios por ejemplo que hemos cometido las potencias europeas pero son hechos y eso hay que encajarlo de alguna manera el capítulo 3 es sobre Estados Unidos Estados Unidos empieza aniquilando un millón y medio y ellos llegaban inspirados por mí a la previvencia son puritano-calvinista un saldo-europa que llegan a América y aquí Dios nos ha preparado esta tierra como hace los hierarquíos con la tierra prometida la misma cosa y entonces esto es nuestro por lo tanto a nosotros que son además idólatras hay que liquidar y Dios estaba con ellos porque mitigaba un millón y medio y la otra como ha dicho y los verdes que lo considero ellos pensaban que eran esas gente que había dicho inferiores bueno por supuesto o sea idólatras una posición de superioridad y como son superiores a los inferiores hay que criticarlas pero ¿de qué parte de la ley? déjame enumerar los genocidios simplemente de los gringos el segundo genocidio es no vale un paranzador una paranzada al presidente de la ley es cuando nos quitan Cuba y Filipinas los Estados Unidos y se quedan en Filipinos aniquilan como un millón ni siquiera se han dado entre un millón y dos Filipinos no vamos a ver no es lo mismo pero bueno una masacre de Tagal eso se llama genocidio de Tagal entre 1888 y 1902 luego la guerra mundial se cargará a 200.000 japoneses por la dichosa bomba atómica pero bueno eso parece que tampoco es malo que produjeron ellos pero los invaders hagan en Vierna y también se cargan a 1.500.000 más o menos eso está más bien evaluado se tira por una guerra que me dio capricho hacia una guerra hasta el país que no se había metido con él nunca luego cuando han hecho lo de los ataques y la invasión en Irak habían caído en casi fue más mortífera la primera fase de los años 90 que fue la invasión porque murieron la primera parte cuando hubo bloqueo de elementos se tira 500.000 niños en los años 90 de edad pero luego con la invasión esa caprichosa que decían que había armas de destrucción masiva que era mentira pero invadieron el país y aquí casi que se los podían porque eran acompañados pues y luego el genocidio de Afganistán después de 20 años pues también han muerto un millón y pico de personas por la guerra por la falta de alimentos las enfermedades en fin la falta de asistencia médica en fin y eso se va a otra ahí hemos estado somos copartícipes de los crímenes en Afganistán nos retiramos el año 14 los norteamericanos en el 21 pero estuvimos ahí 10 o 12 años entonces esto no lo ha hecho China ni India ni la URSS o la Rusia zarista en la Rusia zarista que se expandió desde el siglo XVII hasta el XVIII XIX por Siberia hasta el Pacífico no consta ningún desastre este tipo naturalmente combatían a todos los que se oponían las tribus y tal por supuesto pero no la historia no nos habla de esta masacre de este genocidio por parte de la Rusia zarista entonces ¿qué pasa con el occidente? que nos creemos superiores en primero en cultura o sea nuestro pueblo blanquitos y tal segundo cultura nuestra cultura nuestra ciencia nuestra filosofía tercero nuestra religión nuestro Dios es superior nuestra cultura y nuestro pueblo son superiores a los otros o a veces decimos mejores nuestra religión es mejor más fina nuestra religión eso la tecnología no lo permite la ciencia ¿cómo nos atreve a decir que somos mejor que otros o superiores en otros humanos? pues estarán en otro estado de salud o no se que otra cultura eso no eso no se traduce en un mejor o en un superior el nazismo el nazismo surgió así el nazismo la humanáxia sí, claro o sea el nazismo surgió digamos de esa idea o de ese concepto bueno pero los alemanes siguen considerando los alemanes digo los alemanes no al pueblo alemán y tal que tiene su culpa también pero sí que resurge de vez en cuando el unterprense subhuman unter en inglés subhuman a los enlamos y entonces ha habido que Padil y Compatil y tal cuando Ucrania ha sido dos veces independiente ahora lo ha sido 20 en el año 18 19 en el año 41 o 43 bajo la ocupación alemana en Apo Casa y son así catenientes así y Rusia ni olvida ni perdona pues claro a Rusia le costaron 20 le costó 25 millones de muertos ganarle aguantar la invasión nazi de 200 divisiones en un frente de 3000 kilómetros hasta llegar a Berlín pero a un coste así de alto 25 millones de rusos soviéticos soviéticos rusos avuanianos y rusos del ejército y a la población civil más civiles que militares claro que eso suele ser así entonces esa idea muy europea de superioridad en este mundo que hay naturalmente en todo esto el análisis lo dice claramente es una idea interesada claro así justificamos que hemos invadido el mundo entero porque somos superiores porque nos tenemos que transmitir nuestra religión nuestra cultura y nuestros valores y seguimos y seguimos con ese especinamiento de que el mundo tiene que seguir nuestras normas nuestra cultura y nuestra religión porque el movimiento misionero es ese había que quitar en la religión a todos esos pueblos innumerables y venderse con calzador nuestra religión bueno ahí hay un racismo claro porque los judíos incluso se han considerado superiores a los de la presa y los judíos se han apartado ellos mismos y tal y les ha pasado pues todo lo que les ha ido pasando hasta tener ese poder que tienen ahora ya son racistas como siempre pero además genocidas menos mal que ya le hemos perdido el miedo y ya la prensa y tal se habla se le considera genocida quieren eliminar al pueblo yo leía hace mucho un intelectual judío y un profesor de historia porque hay una intelectualidad de siempre judía maravillosa y que además en gran medida lo critican al Estado de Israel y no le perdonan leía un tal Ilan Pappé que son profesores que ahora están en la vaina me parece y este decía ya los papeles se van van saliendo pues al tiempo y se hacen públicos y ya en el año 47 diante de la creación del Estado de Israel había papeles en el automando un militar que era la jajaná que era una milicia que se convierte en el ejército decía hay que eliminar a los patrinos echándolos o aniquilándolos y todo eso lo van a cumplir con el tiempo aprovechando las oportunidades ahora se quedan en Gaza para siempre por lo menos en la mitad norte como han hecho en Cisjordania y como hicieron en los altos de Bada y como han hecho en la punta delitán y eso se delíban porque se les deja de mar y porque son superiores a todos esos países del alrededor y el mundo se lo consiente ¿por qué? bueno eso es una buena pregunta pero es el poder económico el poder judío los lobbies que mandan en Estados Unidos en Inglaterra en Francia mandan en Alemania Alemania no se humillan como nunca la Alemania federal y la alemana de la Úrsula de la Unión Europea que también han ido corriendo a todos a darle el pésame a Netanyahu después de la de la acción de Jamás y a continuación cuando Israel vuelca todo su poderío multiplicando por cien la destrucción ustedes dicen no tenéis que ser buenos tenéis que responder proporcionadamente la palabra mágica es esa tenéis que responder en proporción a porque ahora que yo le dije el primer día si jamás han producido 1400 puertos hasta que no lleguen los herrerías a 14.000 no paga de los cuales le invitaban a ser niños hasta ahora era un tercio ahora laiederá la